Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero Llego donde soy extranjero Nada es precario como vivir Nada es pasajero como ser Es un poco derretirse para la escarcha Y para el viento ser ligero Llego donde soy extranjero Un día pasas la frontera De donde vienes Pero a donde vas Mañana que importa Y que importa ayer El corazón cambia con el cardo Todo es sin rima ni perdón Pasa tu dedo ahí sobre tu sien Toca la infancia de tus ojos Más vale dejar las lámparas bajas La noche más tiempo nos va mejor Es el pleno día que se hace viejo Los árboles son hermosos en otoño Pero el niño ¿Qué fue de él? Me miro y me sorprendo De ese viajero desconocido De su rostro Y de sus pies descalzos Poco a poco Te haces silencio Pero no bastante rápido Sin embargo Para no sentir tu desemejanza Y sobre el ti mismo de antaño Caer el polvo del tiempo Es largo envejecer A fin de cuentas La arena huye entre nuestros dedos Es como un agua fría que sube Es como una vergüenza que crece Un cuero de gritar curtiéndose Es largo ser un hombre Una cosa Es largo renunciar a todo ¿Sientes acaso las metamorfosis Que se hacen dentro de nosotros Lentamente doblar nuestras rodillas? ¡Oh mar amargo! ¡Oh mar profundo! ¿Cuál es la hora de tus mareas? ¿Cuántos años segundos son necesarios al hombre Para renegar del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tantos remilgos? Nada es precario como vivir Nada es pasajero como ser Es un poco derretirse para la escarcha Y para el viento ser ligero Llego donde soy extranjero De Luis Aragón Traducción de Claire de Lupín Marchana ¡Oh maravilloso! ¿Cómo se llama el poema? Llego donde soy extranjero Llego donde soy extranjero Muy bien Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene parientes Ni estatua La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Cuando vamos a hacer una nueva canción Bueno, al principio He elegido el poema de Miguel Oscar Menaza Que se llama Adiós, cultura, mi señora Cuando pequeño Escuchaba hablar A los mayores Ella un día Abriría Sus puertas Para que yo entrara Por fin Maraviría Joven príncipe Entrando al palacio Que le corresponde Yo crecía Y mis amigos Crecían Y todo era Esperanza Estábamos Estábamos Aniquilados Por una ilusión Ella un día Abriría Sus piernas Sus puertas Sus ventanas Y nosotros Entraríamos Entraríamos En ella Como ella En nosotros Y en ese instante El reino de los cielos En la tierra Sería Sería La cultura Con el tiempo Esperando Y haciendo Nuestras cosas Esperando De día Haciendo Nuestras cosas Por la noche Fuimos Transformando Todas Las ilusiones En bondera Salimos A la calle Para gritar La cultura Es nuestra La poesía Al pueblo La mujer A la poesía La mujer A la poesía No se ha notado Gracias Gracias Norma Hubo amor Hubo vida Hubo muerte Hubo nada Ahora preferiría Que alguien Me acompañe Que alguien Me quiera Todo hombre Toda verdad Lleva a una mujer Dentro de sí Esa evidencia A veces Me hace temblar Joder Dentro de la cabeza Lo entiendo El amor No pesa nada Tengo que contentarme Con algo En algún lugar Tendré que decir Aquí me quedo Esto Me lo guardo Para mí Ejemplo de barbarie Nunca tuve nada Nunca ambicioné nada Érase una vez Todo igual a sí mismo Y nadie era capaz De ninguna realidad Les habló El amigo invisible Bravo, bravo Bravo, muy bien Gracias Ahora tengo que leer yo Una cosa de psicoanálisis ¿No? Sí Me toca Sí Bueno Este libro es Creo que la clase Sobre la histeria Y el proyecto De Miguel Oscar Menaza Y hay una pregunta Que le hacen Sobre una En una clase de histeria Le preguntan Me preguntan Si antes del siglo XIX Había histeria Y entonces Él Contesta ¿No? Un Un recorte La histeria Está más sofisticada Ya nadie Se desmaya Pero toda Mujer Una vez por semana Tiene un intento De desmayarse Baja presión Cuando está acostado Se levanta rápidamente Siente como un vaído Cuando recibe Una noticia Demasiado fea Siente como que Se le mueve el piso Cuando recibe Una noticia Demasiado agradable Siente como que Se marea Es decir Nadie se desmaya Pero todos Padecemos De sustitutos Modernos De aquel desmayo Hoy Hay agotamiento Nervioso No hay desmayo Pero el agotamiento Nervioso Es una cosa De moda Todo el mundo Puede estar Agotado por nervios Esa es La forma De la histeria El cansancio Matinal El estrés En tanto repercute En un estado De dejadez Y de cansancio No desmayo De golpe Un desmayo Prolongado Es el actual La enfermedad Histérica Actual Es un desmayo Prolongado Que dura Toda la vida Porque como nadie Se da cuenta Que es un desmayo Es un desgano Un desgano Un desgano Para hacer el amor Un desgano Para ir a trabajar Un desgano Para cuidar A los hijos Un desgano Para inscribirse Socialmente En la política Quiero decir Que el pasotismo Lo inventó Una mujer moderna Junto con la revolución Inventaron el pasotismo En forma de histeria En forma de desgano En ultimistancia El pasotismo No es nada más Que un montón De gente Semideprimida Semiconvertida En el sentido De la conversión Después agrega Otro párrafo Más dice No hay desmayo Pero estamos invadidos Por las enfermedades Psicosomáticas En algunos De los casos Graves El Sida El cáncer Son enfermedades Psicosomáticas Es decir Emparentadas Con las formaciones Histéricas De principios De siglo Con el aprendizaje No solo De los psiquiatras Sino del aprendizaje De la enfermedad La enfermedad Aprende a defenderse Contra lo que la ataca Por eso Que los medicamentos Van cambiando Porque no solo Se acostumbra El organismo Sino que El organismo De la bacteria Se habitúa A aquello Que lo ataca Se hace fuerte Contra el antibiótico Contra el remedio Que le dan La enfermedad Psíquica También se robustece Hace 200 años Atrás A ningún esquizofrénico Se le ocurría fingir Pero después De 200 años Donde todos Los esquizofrénicos Fueron a parar A la cárcel Al manicomio Y a la tertura Cerebral Y mental La enfermedad Esquizofrénica Llegó a un lugar Actual Donde podemos decir Que ha dominado Totalmente A la psiquiatría Eso fue Una guerra Entre la enfermedad Mental Y la esquizofrenia Que ha ganado La esquizofrenia En tanto Los esquizofrénicos Están en la calle Y la esquizofrenia Ha quedado En la cabeza De los psiquiatras Que son verdaderos Esquizofrénicos Porque viven Sin tener en cuenta Al universo Es decir Que la esquizofrenia Se hizo fuerte Frente a aquello Que la atacaba Además de esquizofrénico Hay que ser tontos Para dejarse encerrar Hoy en día A un esquizofrénico Que solo sea eso No lo encierra nadie Pasa por una Personalidad inhibida Hoy Además Van mejorando Los modelos Ideológicos Del Estado Lo que era locura Hace doscientos años Ahora es nervioso Aunque el único genio Fue Freud Ya que si leen Sus casos clínicos Hoy son casos Que estarían Diagnosticados Como psicosis Sin embargo Freud Diagnostica Como histeria En tanto Padecen la transferencia Bien Está bueno Hay que decir La cosa Entre la histeria Porque hablaba De la histeria Y el desgario Que se llaman Y pasó La esquizofrenia Después ¿No? Porque el límite Esa Ahí Una salida ¿No? De la esquizofrenia Es como histeria O sale La histeria O sea Cuando te da La transferencia ¿No? Claro Bueno Muy interesante ¿Eh? Muy bien Para las enfermedades Psicosomáticas Porque ahora vamos Vamos a lanzar Un curso De tres años ¿Al espacio? Ah no Al espacio No Porque el Sputnik Ya se fracasó Varias veces Vamos a A dar A dar Clases A dar Para los Ah El sábado Comienza el seminario De medicina Psicosomática Eso Eso Tres sábados Por mes Tres años De duración Pero de todas maneras Uno comienza Y luego ¿No? Dura lo que es Si querés ir a formar Un servicio En un hospital De medicina Psicosomática Bienvenido Pero que está abierta La matrícula Que se pueden inscribir Porque es un seminario Que también se imparte Online Pueden asistir en Madrid A la escuela Grupo 0 O recibir las clases Online En directo En diferido Sábados Tres sábados Por mes De 11 a 12 y media De la mañana Impartido por la doctora Norma Menaza Y la doctora Y la roja Martí Seminario de medicina Psicosomática Especialmente Destinado a profesionales De la salud Y a estudiantes Muchas gracias Genial Y yo les traigo Un Un poema Que es la dedicatoria Del libro Canto a nosotros mismos También somos América De Miguel Oscar Menaza Publicado en 1971 Es la dedicatoria Del libro Dedico este poema En general A todos A Latinoamérica Porque amo Su futura explosión A la famosa América Del norte Porque mi poesía Canta también A todo lo que muere A la vieja Europa Y también A la Europa segunda Porque temo Por el futuro En general Del hombre A mis amigos A mis bellas mujeres Y a los sobrevivientes De cualquier matanza A los murientos En general A los extranjeros A los que todavía No tienen un lugar Para vivir A los conquistadores A la famosa reina Cristiana y masculina Nuestra querida Isabel Y a su Fernando Amado A su gran amor Su cálculo perfecto Y a cuanto delincuente Haya pisado Solo por el afán De la conquista Nuestra pequeña y grande Desorbitada América A mis hijos A mis hijos Cecilia Antonio Alejandra Y Pablo Y de la corazada Opotepkin A sus marineros A las cálidas madres De mis hijos A todas las madres Por haber soportado Durante cinco mil años La misma tarea A las mujeres Del amor Y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también A la mujer Que tuvo la alegría Para no morir La pasionaria Para quien Cuarenta años De errores Y ráfagas heladas No bastaron Y a Evita Porque murió De un cáncer inmortal Quiero decir De la ambición suprema Comerse a sí misma A todos los malditos Por una especie de amor Por lo inútil De sus gritos al aire Sin destino Por las tremendas llagas Y los sublimes estallidos De sus infernales Pobres locuras A mis amigos Los únicos poetas De este siglo Una especial dedicatoria Amigos No va más Se trata simplemente De escribir Un verso más que ellos El último Que diga Así debe ser Todo lo contrario Dedico este libro Para desprenderme De ellos A los surrealistas Y a su pálida sexualidad Acontecida después De la guerra Y rodeada De amados familiares Porque la cuestión Era no llegar al fondo En definitiva Tocar Y partir Partan por los caminos Idiotas Nunca protejan Nunca protejan Su propio pan Y amen Con una especie De rabia Mezcla de unos Pocos demonios Y tantas drogas A la increíble puta La virgen loca Y con un dejo De paternal tristeza Amen A nadie La piojosa La sucia Por diosera Y vociferen Por las dudas Que tan poca mierda Entre las flores No tenga Su verdadero olor Reservo Mis últimas Dedicatorias Para hablar De la muerte Yo fui Pichón Rivier Nuestro amado El inventor De la locura grupal Y pido Al quedarme Sin voz Que no se diga nada Sepan No puedo responder Yo fui Mis queridos muchachos Los de los ojos Desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes Ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos Para no morir Banderas Millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui Los célebres Muertos Los que murieron Sin nada Que perder Los desposeídos Los del pan Solo en algunos Y fugaces Atardeceres Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo Secular a la muerte Seremos Si todo va bien Los esclavos Modernos Y para nosotros No pedimos Clemencia Cadenas Contra cadenas Rozándonos Infinitamente A causa De la gran Cercanía Entre los hermanos Lo prometemos No detendremos La muerte Pero el ruido Será ensordecedor Fui la poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos Para ellos El funeral Cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos El salvaje Erotismo Las más pesadas Lápidas Y sus violentas Inscripciones Aquí Yace el cantor Y próxima a su tumba Yace su enamorada Y todo puede ser Un ardid Una negra maniobra Era el cantor De los cantores Vivió Cinco mil años Fui todo lo que murió Con la gran bomba Los enjambres De sueños Acribillados Por las partículas Horroles de las metálicas Transformaciones Y la espléndida Y portentosa Escupidera atómica La cargada final Soy por último Y esta vez Pido perdón Por la violencia El muerto Que habla Un milagro De la poesía Una feroz Combinación De todo Contra todo El mutante El diabólico Experimento De la locura Contra el final Atómico Del siglo En una sola voz Todas las palabras Y ahora Puedo decir Que a la bomba Feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Una especie De salvaje Indomable Bárbaro Del estilo El imbatible Bólido Parlante Muy bien Una canción Cantamos el himno Lo lo que es Lo encuentro Lo encuentro Lo encuentro No hay No hay Lo de todos los días, práctica defensiva, lo de todos los días, práctica defensiva. Yo estoy en la cama, esperando que ella venga, para poder el amor, antes de que salga el sol. Y ella tirada en el patio, a tres grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo, para que yo me durmiera, para que yo me durmiera. Se cogió una pulmonía, con cuarenta y dos de fiebre, con dos muchachos, un zan de dolor. En la espalda y en el vientre, al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba. Y el médico le decía, escúcheme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido, y le enseñaré a tratarla. Y así usted, mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abrirá sus piernas, para que el viento produzca. Esa primera caricia, y así nadie se dará cuenta. Después arrojé sus senos, estiré su corazón. Y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo pierde para nada, ni desperdí en su tamaño. No, tómelo como al pasar, es casi, casi natural. Pero el hombre se debate, porque es una hembra, disfrazada de muñeca, que recién entra en la vida, y para caminar precisa, la mano de su mamá. La mano de su mamá, para caminar precisa, la mano de su mamá. La mano de su mamá, después arrojé sus senos, estiré su corazón. Y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo pierde para nada, ni desperdí en su tamaño. No lo pierde para nada, ni desperdí en su tamaño. Elia no me quería enjuiciar, solamente a mí. Elia quería enjuiciar a toda la humanidad. A veces, éramos como dos camaradas. Elia, en esos momentos, se ponía nerviosa cuando yo la trataba como a una mujer. Después, cuando estábamos en la cama, se enojaba si yo le hablaba de la guerra. Delante de los niños parecía una madre, normal y hasta corriente, cariñosa. Después, cuando apretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad, era una verdadera pantera enamorada, siempre más veloz, más inteligente que su presa. En medio del campo de batalla, parecía una verdadera diosa del aire. Ninguna guerra se animó a matarla, y Elia solía florecer en plena guerra. Desde temprano a la mañana, enardecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a sus superiores. Elia era, en realidad, el espíritu de nuestras armas. Sin Elia, nuestras armas perdían eficacia. Sin Elia, nuestro ejército no existía. Cuando perdíamos una batalla, Elia explicaba que una batalla no era la guerra, y que, de cualquier manera, a veces uno, otras veces otros, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, Elia no explicaba nada. Solo bailaba, y bailaba, y bailaba, y bailaba hasta el amanecer. Después, descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha. Destruía todos los ejércitos enemigos, y también destruía sus propios ejércitos. Destruía todos los ejércitos enemigos, y bailaba, y bailaba hasta el mes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, es que me va muy bien, cuento con el poema. A ver, Arte poética, del libro La patria del poeta, de Miguel Oscar Menaza. Poesía lo sé, mientras te escribo dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses. Y aún antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias, locuras, ondas, pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada. Transparente de tanta soledad, invisible y abierto. Intento, permeable a los misterios de su voz. Intento, rasgo sonoro, sobre la piel del mundo. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. No hemos quedado muerto. Bueno, yo había traído, no sé por qué está esto ahí, porque yo he traído también el mismo texto. Pero ahí voy a leer solamente el primer párrafo. O la primera, sí, la primera, punto. Es el principio del segundo manifiesto del grupo cero del 15 de octubre de 1975, Buenos Aires. Menaza escribe. Escribo, escribo todo el día para saciar mi sed. Debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables. Los de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley. No somos lo que se dice apasionados. Somos los que calculamos el destino. Tenemos planes acerca del mal que nos corroe. Queremos que él sea nuestra manera de vivir. No queremos aborir la justicia. Queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias. El hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato. La justicia debe saberlo. La precisión de un acto, aunque en sí mismo sea un acto salvaje, debe tener siempre el perdón de la justicia. Si es un acto perfecto, no volverá a repetirse. Las imprecisiones habrá que castigarlas severamente. Ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social. ¡Cantar la justicia! ¡Papalpia! 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 El Pia dice... Linda voz para cantar el campalache. ¡Qué potencia destructora! ¡¡Papalpia! ¡Papalpia! ¡Papalpia! ¿Entonces Cruz? ¿Una canción? No sé qué es para cantar. ¿Cantar un poema? Porque estás en un mundo con disparada, ¿no? Encriada Sí, podemos cantar el himno ¿Cómo se dice? Tolerar haber perdido Y ahí se detendrá el sufrimiento del exilio Esta vez me alejo de lo común De lo pobre Mas no me acerco a nada Sirvientes del amor Ha llegado el poeta El nexo verdadero Un, dos, tres Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas En lo alto de las olas Libertad va por los pies De una delicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y la nombraron La dimensión Y la nombraron Y la nombraron itchens Escuchad al viejo gris, que os dirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de veinte años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Si alguien me pregunta quién cuidará la frontera cuando venga el invasor. Cuando venga el invasor, pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrán con los perros invasores. Venga, iremos funcionando la cárcel y los auspicios para que puedan entrar a los actuales ministros. Con el precio a la cabeza y su peligro especial. De creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasarán. A la vejez nunca más un gol se le quitarán. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Tienen que comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Tendremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos recorren su habitación. Y cantando una peleta, una coñando una jota, podemos tocar en tango y llorar con el peorí. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor, para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar sus propias leyes por daremos el suministro de tanta libertad. y los enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. que no es arrepentido. ¿Qué buenas! O dos, tres notas. Tendremos a hacer una base electrónica. ¿Cómo nos ap�이 una base electrónica, no? Las itais. Madre mía, yo... Pero tú lo hacías antes y mucho. Enrique, si Evita viviera sería... ¡Menacista! No se decía lo que es. ¡Menacista! ¡Menaciana! ¡Menaciana! Pues sí, tío. No veas seis locos sueltos por la calle. A mí me da igual, como soy invisible. Un amigo a otro después de un tiempo sin verse. Estoy preocupado. ¿Por qué? Le pregunta el amigo. Mi mujer me juró que no me volvería a hablar durante treinta días. Pero eso no es tan grave, hombre. Claro que sí. Es que hoy termina el plazo. Pepe recibe una carta que contiene un papel en blanco. Es de la vaca, mi mujer. ¿Cómo sabes? Le pregunta su amigo. Es que nos peleamos y no nos hablamos. Estás de comunicación, ¿no? Bueno, no se nos puede olvidar que estamos ya en pleno funcionamiento y tenemos una agenda muy agreteada. Tenemos el viernes, taller para empresas. Sí. Vamos a hablar sobre las malas relaciones entre compañeros de trabajo, el impacto que tiene sobre la empresa y posibles soluciones. Oye, 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 o el booking, o el booking de anotado. Sí, sí. Ya saben, es una actividad gratuita. El viernes de 10 a 11 de la mañana, en horario español, pueden asistir en Grupo Cero la sede de calle Princesa número 13 o inscribirse y hacerlo online de forma gratuita en el momento en el que están las profesoras o después. Además, también se transmite por Facebook. Así que es muy difícil que se lo puedan perder. Ya no tienen excusas de llevarse mal con los compañeros. A partir de ahora, para hacer el mejor con los compañeros. Bueno, bueno. Esa es otra forma. Hay varias formas de votar. Se trata de sumar. Y tiene compañeritos. Bueno, el sábado a las 12 y media de la mañana seguimos con la lectura de la segunda parte de la autobiografía de Miguel Oscar Menasas, que está por ir a imprenta. Antes de salir, ya saben que el doctor comparte con ustedes, con nosotros, comparte esa escritura antes de que la podamos leer en el libro. Pero a las 12 y media lo podrán ver desde Facebook y también pueden asistir, si lo desean, en la sede del Grupo Cero. Y a las 19 horas de la tarde del sábado está el primer recital de poesía de la temporada de Miguel Oscar Menasas. Recital de poesía de otoño. 19 horas, ola española. Calculen si están en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Pueden asistir a través de Facebook y también. Somos muy acogedores nosotros. Ayer, Princesa 13, casi es cuesta casa. Muy acogedores. ¡Ah! ¡Eh! Así que, acogedores. Tenemos los programas del Grupo Cero Televisión. 24 horas de programación. Ya saben, los martes, los cuentos de normas a las 22 horas. Los miércoles, ellas, conversaciones diversas. Ya saben, se hace al tulia de las compañeras del Grupo Cero a las 22 horas. El jueves seguimos con Poesía más Poesía. En esta ocasión son Juana Inés de la Cruz y las compañeras de Alcalá, Maribel, Ester y Gloria, que vinieron al plató de Poesía más Poesía. Tenemos Poesía y Flamenco. Flamenco también es poesía. Tenemos los talleres de la vida cotidiana, los talleres de empresas, el cine Grupo Cero. Esa programación, que tienen que hacerla cotidiana, que pueden poner en su móvil el acceso rápido y conectarse ahí en cualquier momento a Grupo Cero Televisión. Y también mensaje de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero informa de que las clases ya han comenzado del Seminario Sigmund Freud, del Seminario Yashla Khan y este sábado comienzan las clases del Seminario de Medicina Psicosomática. Así que están a tiempo de inscribirse. Pueden llamar al 91-758-1940, 91-758-1940 o escribir al email actividades arroba grupo cero punto inf. Y si no lo sabían, que los poetas despiertos también tenemos email. Poetas despiertos arroba gmail punto com. Si desean ponerse contacto con nosotros, con el doctor Menaza, participar de alguna forma, decir que van a venir a visitarnos poetas despiertos arroba gmail punto com. Muy bien, entonces ha llegado el momento de... La despedida. Bueno, que nos cuentas, Norma. Que nos cuentas, Norma. Cuéntanos la poesía, la poesía, la poesía, la poesía, la poesía, la poesía, la vez. Mientras tú tenías, venías. Mientras tú tenías, mirando crecer las plantas, yo me volví a la vecina, y que hoy estar embarazada. Ayer vino a visitarte, tu amiga cara del mar, y al ver que tú no estabas, me he elegido para bailar. En medio de un mar, y ayer, nuestras piernas se cruzaron, y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú tenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina, y creo que está embarazada. Ella se puso a llorar, y llorando me decía. No sabes cuánto la amo, y ella ni cuenta será. Te digo que se da cuenta, y debe estar enojada, porque tú no soportabas. Ella me amaba, y 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 ella me amaba. Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Recuerdo aquella tarde Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está pirada Yo te besé los ojos Por haberlo descubierto Y te dije sonriente Ella está loca de mí Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Es el sexo, el sexo, el sexo Es el sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enrojecido Es el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo Y se abalanza y toca Que todo lo que toca De hirio y fuego Toda la sangre se compa Que el biene te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante, tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar, controlar, controlar ¡Hasta el domingo que viene! ¡Hasta el domingo que viene! ¡Hacertó tres notas hoy! ¿Qué pasa así? Con el sexo ¡Hasta el domingo que viene!